Al menos dame un perreíto mojón Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah Salió de Rosa, hola Ey, ey, estaba perdida Y ahora anda en tola Ey, ey, uno prendido Y el otro está enrola Ey, ey, hoy en ese día Torcí, no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio Baby me alegro, vamos a celebrarlo En perro negro, dile a ese cabrón Que tú no quieras reglo, dile a tu pai Que quiero que sea mi suegro, mami tiene el party Prendido, saca tu cibeta Y estoy sorprendido, me dijo que la amiguita Hasta pa' el río Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara Que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Merejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco, voy a dejar tan cinta Eh, 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 eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor Nos casamos aquí mismo Eh, 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 eh Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, 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 eh El show Bad Bunny, baby, baby Salió de rosa al poblado Ey, ey Estaba perdido y ahora anda en to'l lado Ey, ey Uno prendido y el otro tan trollado Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probado Ey, ey Wow Mami bronceadita, solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chisme, cara mejor Negra el bolso, negro los Estaba triste, pero no voy Tiene el rosa y está haciendo de hoy Pero está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé real, si por vida